Ya está estúpido mi cura, pero para próximo no hace falta que no echen más preservativo por la tasa del baño Déjate de gracia que yo no hago eso, no me hacen la mal Déjale la confianza que te voy a dar un galletazo en modo de campismo que te vas a pasar una semana buscando la cabaña ¿Cuánto te debo? No, dame lo que tú puedas En otro momento te hubiera dado más, pero tú sabes que la cosa está dura ¿Lo que es la vida? Y pensar que yo podía ser rico ¿Tú rico? ¿Cómo, niño? Sí, es que allá en Cuba mi abuela Fidelia tenía una bolsa de monedas de plata antigua que valen muchísimo Y entonces para que nadie se las cogiera, ¿qué hizo ella? La enterró ¿Y qué pasó? Que la abuelita Fidelia falleció sin decir dónde estaban enterradas las monedas ¡No jodas! No le di tiempo a decir nada, pero su voluntad siempre fue que esa fortuna fuera para su nieto ¿Y por qué tú no tratas de hablar con ella? ¿Para que te diga dónde están las monedas? Lina, ¿qué parte de la oración? Mi bisabuela está muerta, tú no entendiste ¿Hacemos una sección de espiritismo para invocar a tu abuela y que te diga dónde están las monedas? Lina, yo no creo mucho en eso ¡Hazme caso a mí, que eso sí funciona! ¿Tú crees? ¿Y quién es el espiritista? Es verdad que yo tengo un don para comunicarme con el más allá Vamos señores, no pierdan más tiempo, vamos a empezar ¿Cómo es que se llama tu abuela? Se llama Fidelia Señora Fidelia, yo te convoco en nombre de tu bisnito Aguaje Dígale Angelito, que ella me conocía por Angelito En nombre de tu bisnito Angelito, manifiestate Fidelia, estoy sintiendo algo, ya estoy sintiendo Ay, yo también estoy sintiendo algo ¡Fidelia, manifiestate! Eh Hipólito, no, 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 pero tampoco le grita a Cera que se me avisa a abuela Déjalo que sabe lo que hace ¡Angelito! ¿Dónde está mi nietecito? Sí, sí, ya, abuela María, buenísima, responde Aguaje Abuela, estoy aquí ¡Angelito! ¡Eres tú! Soy yo, abuelita Abuelita, ¿cómo tú estás? ¿Cómo voy a estar? ¡Muestra! Aparte de eso, ¿estás bien, no? Niño, pregúntate por las monedas Aguaje, pero coño, déjame tener un poquito de ocasión con la abuela Porque, oye, se te va a ir la conexión allá tú Abue, ¿tú te acuerdas de aquel saco de monedas que eran de plata, que eran para mí? Las monedas son para ti, mi querido Angelito Pero, pero que te fuiste sin decir nada ¿Dónde es que tú las enterraste, abuelita? Presta mucha atención, Angelito Las monedas están ¿Qué pasó? Por fin la señora se comunicó Coño, hipólito, pero no juegues ahora que me va a decir dónde estaban las monedas Te lo dije, Aguaje, te lo dije Bonito, vuelve a intentarlo, llame Pero, espérase Fidelia, manifiestate, Fidelia Ahí viene, ahí viene No los queremos No los necesitamos ¿Pero qué coño está diciendo este hombre? No te entiendo Revolución es sentido del momento histórico Se le metió el espíritu de Fidel Castro Lina, Lina No, yo voy a ir, chando, que cuando éste empezaba a hablar no terminaba nunca, ¿oíste? Ay, Dios mío, ¿qué me hago yo? Que yo quería ese dinero para hacerle una cirugía a la mujer mía Un aumento de seno en My Cosmetic Soldier No se lo va a poder hacer Ah, pero era para eso que tú querías esas monedas Mi amor My Cosmetic Soldier Tiene los mejores planes de financiamiento Es el lugar perfecto para tú regalarle a tu novia Una cirugía Mira, mi niño Llama ahora mismo 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 Apúrate y llama